¿Qué onda? ¿Qué tal? Espero que esté yendo genial. Les saluda Mauricio Vendaño. Qué gusto que estén por acá en un nuevo video. En este video les voy a mostrar cómo calibrar nuestro escáner Medit y 500. El proceso de calibración realmente es muy sencillo. Este es un proceso de calibración activo porque necesitamos generar ciertos movimientos para conseguir la calibración. Ahora lo vas a ver por qué. Bien, por acá estamos en MeditLink. Estando en MeditLink, vamos a ingresar a la parte superior derecha y tenemos este icono de calibración. MeditCalibration Wizard. Vamos a dar clic aquí. Y se nos va a abrir la parte de los pasos de calibración de nuestro Medit. Si te fijas, el escáner está apagado. De hecho, por acá lo tengo. Ahorita está apagado y tiene su tapón protector. Lo que tenemos que realizar primeramente es encender nuestro escáner. Como sabemos, tiene un botón de encendido. Entonces hay que dejarle picado para que encienda. Ya una vez esto, va a encender nuestro escáner. Va a proceder a conectarse a nuestro software. Y nosotros ya podemos retirar la capucha protectora. Que la vamos a poner por acá. Y por acá vamos a tener nuestro calibrador. Este sería nuestro calibrador. Ok. Va. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer entonces con el calibrador? Calibrador, vamos a destaparlo. Va. Y si te fijas, por aquí vamos a introducir nuestro escáner. Sin la punta activa. Vamos a retirar el capuchón protector. Y vamos a introducir nuestro escáner a nuestro calibrador. ¿Correcto? Bien. Una vez que ya lo tengamos así, vamos a irle dando siguiente. Aquí a nuestro proceso de calibración. Y si te fijas, en esta parte. De nuestro calibrador. Hay un apartado. Está aquí. En este caso ahorita dice last. Nosotros tenemos que llevarlo. Hasta. Vamos a girarlo hasta llegar. Al número uno. Ok. Que es como se nos muestra aquí. Vamos a llevar a la posición de número uno. Entonces aquí. Vas a estar dejándolo en número uno. Girando tu calibrador. Es por eso que les digo que esta calibración es activa. Ahorita van a ver por qué. Vamos a dar siguiente. Ok. En este paso ya podemos dar clic aquí. O dar en siguiente. Y automáticamente se va a producir esta calibración. Va a iniciar el proceso de calibración. Pero nosotros vamos a tener que ayudarle a esta calibración. Ok. Ahorita lo que va a buscar es conseguir la temperatura óptima. Ahorita el escáner de acuerdo a la temperatura de trabajo. Su temperatura óptima. Va a buscar llegar a esa temperatura. Y una vez que llega a esa temperatura. Ahora sí nosotros vamos a producir. A generar la calibración activa. ¿Por qué es una calibración activa? Porque nosotros vamos a tener que estar girando la parte del escáner cada vez que se nos diga en la ventana. Hay escáner que realizan una calibración digamos un tanto más automática. Porque tú colocas el calibrador y ya lo puedes posicionar en la mesa. Y lo puedes dejar ahí hasta que complete su calibración. Tú no tienes que generar ningún movimiento. Colocas el calibrador. Lo dejas en la mesa. Y ya se calibra solo. Hay escáner que tienen esa propiedad. Este, el Medit i500. Tenemos que generar una calibración automática. Es una calibración activa. Es decir, yo no voy a colocar el calibrador. Dejarlo en la mesa. Y que la calibración se haga de manera automática. No. Nosotros vamos a colocar el calibrador. Y al realizar esta calibración. En la ventana nos va a ir diciendo que vayamos girando cada vez que se nos indique. Ahorita vamos a ver cómo. Entonces por ahorita es esperar a que el escáner llegue a su temperatura óptima. ¿Sale? Ok. Ahora sí. Fíjate que ya en la ventana nos va a ir solicitando cada numeración. Ahorita estábamos en el número 1. Ahora nos pide el número 2. Entonces lo que hay que hacer. Es que vamos a girar al número 2. Y se va a producir la calibración. Giramos otra vez. Número 3. Giramos. Número 4. Giramos. Número 5. Giramos. Número 6. Giramos. Número 7. Giramos. Número 8. Y. El último giro. Y lo vamos a dejar así. Se va a terminar de calibrar nuestro escáner. Ahora sí. Ya lo vamos a tener listo. Para. Escanear. Si te fijas. Es lo que te comento. Es lo que te comento. Que este. Tipo de calibración. Es activo. No es pasivo. Porque en otros escáner. Tú solo lo dejas ahí. Se. Completa. El calibración. Este requiere de ciertos pasos. Pero si te fijas. Es muy rápido. Es muy rápida la calibración. Solo que sí necesitas que sea activo. Ya tal cual. Cuando lo tengas listo. Que aparezca esta palomita. Que te va a decir que has. Que ya está completado. Ahora sí. Ya puedes proceder. A realizar tu escaneo. De igual forma. Retiras. Tu calibrador. Y colocas. Tu punta activa. Ahora sí. Ya estás liso. Ok. Ya estás listo. Para realizar. Tu escaneo. Correcto. Venga pues. Déjame aquí en los comentarios. Qué te parece este escáner. Te gusta el proceso de calibración. Qué escáner estás utilizando. Déjame aquí en los comentarios. Quisiéramos saber. Qué escáner estás utilizando actualmente. Y si estás utilizando este escáner. Qué tal te ha parecido. Va. Bueno. Los estoy viendo para el próximo video. Espero que esté yendo. Y que vaya. Genial.